estar vamos a saludar por allá a los familiares el novio para bueno la prima de este lado que nos está solicitando el tribalismo, ahorita le vamos a enviar por allá más adelante ese tipo de melodías entre otros temas que ya nos están solicitando de este lado, mi compadre a mi compadre, vamos a enviar el cordial saludo a la raza de la concha, la raza de aventura en esta noche y pueblo deportivo Hernández, mi primo a toda la raza de la concha que está aquí presente en esta noche a toda la raza de la 20 de noviembre como son los clientes de por acá de Corcovada en esta noche saludamos a toda mi gente bonita de crédito, tenemos más de los saludos amigo Pedro y en eso mi compadre de los emiten, orteñitos románticos Aleba, esto dice sí el dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo no conozco, no conozco los patos que te siguen ahí rogando no conozco, no conozco los patos que te siguen ahí rogando en dos, en dos voy llegando entre dos besamos, cinco a tron, te pongo el saldo para que me marques, quiero tu llamada para estar juntitos todos el fin de semana no te voy a rogar, no te voy a rogar no te pienso rogar no te voy a rogar, no te voy a rogar no te voy a rogar, no te voy a rogar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troja, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y cuatro te pongo al saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todos el fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Mis amigos, continuamos Que seroso salió tu gala Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo, lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ella se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Adelia, continuamos, avanzamos Desde el primer momento en que te Me robaste la mirada Y como lo conocí Para ver cómo te hablaba Y enamorado Fieres de tu hermosura Y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y aunque no nos pertenece Yo por ti me estoy muriendo Y como lo conocí Yo por ti me estoy muriendo Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y eso, bueno, quedaron esas melodías Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir adelante, por allá seguimos saludando A nuestra bonita pareja de enamorados A nuestros recién casados Señoras y señores Vamos a seguir con la fiesta La música continúa Le enviamos esto que dice Nos están pidiendo Dice sí A todos los que vinieron Por supuesto bailar a las mujeres De aquel ladito Les invitamos ¡Ánimo mujeres! ¡Adelante! Un saludo para Rosa El 20 de noviembre ¡Saludos! Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con la fiesta Saludando a la raza De la purísima La raza de Techo En esta noche Esta es mi raza de Ventura Ahí para Miguel Miguel Ángel Castillo En esta noche Toda su banda Toda su raza viciadora La estamos saludando En esta noche Le enviamos, le enviamos Señoras y señores A los que estamos aquí en Estación Ventura Les saludamos ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 con esa pieza, continuamos. Con más de la música. ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! Para la gente que nos acompaña, Mirata Piciador, nos saludamos. ¡Felizaciones para los novios! ¡Mario Mario, un saludo a la raza de Monterrey, Nuevo León, que nos están acompañando en esta noche! ¡Le estamos enviando el cordial! ¡Saludos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 A los amigos de Transporte Sobar, gente de Latinoamérica, saludos. ¡Gracias! 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 Amigo, quiero contarle Una pena que me acaba Mi novia me avanzó Sabiendo Que yo lo amaba Era mi Más grande Amor Dígame, primo ¿Qué debo hacer? Si sufrimos El mismo mar A la mujer que adoré Con mi amigo Ella se fue Y sin su amor Yo me quedé Por el dinero La mujer Sigue golpeado La pobreza Es lo común Entre los dos Y solo Dios Que es tan justo Podrá calmar El dolor El dolor Y échale a mi primo Álvaro Montes Y con ganas Mi comando norteño ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay! Amigo Amigo Le voy a dar Un rescato Para mi amor Amigo Que no me habla De la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada Salió El destino Nos juntó En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos Para empezar La búsqueda Para empezar La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda Gracias por ver el video